Yo creo que la cooperativa es la mejor opción que tienen en este momento. No sé bien lo que estamos haciendo, ¿viste? Si está bien, si está mal. Yo tengo cuatro pibes, vos lo conocés. Tengo una orden de desalojo. ¡Cerró el portón! 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 A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. ¿Por qué tanto prejuicio con Babilón? Si tu mamá bailó aquí durante un largo tiempo. Babilón estaba empezando a aclarar algunas cosas de mi pasado. ¿Cómo conociste a papá? En un casamiento de... Yo tengo otra versión, que vos me levas en un cabaret y a tu papá lo conociste ahí. Mirá, acá estoy yo. No podía relacionar al policía rudo que va a un cabaret que la pasa bien con la señora Paqueta que aparece en la revista. Pero eso no hacía más que oscurecer mi presente. Estamos en el punto medio, entre casa y Babilón. ¿A dónde vas ahí, Frank? Te cagaste en mi lugar, en mi gente. Me trataste, boluda. Pero por acá no te queda más. Es nuestra despedida. ¿Nuestra despedida? Y mi futuro me deparaba más incertidumbres que certezas. Pero es un fierro este aparato, ¿eh? Qué bien se escucha. ¡La perra y la puta que te paga! ¡Lauro, lo quemaste! ¡Lauro! ¿Qué pasó? ¡Te mata, viejo! ¡Te mata! ¡Lo digo yo y la gente que lo conoce! ¡Y vos! ¡Sos el primero que debería entender eso! ¿Qué pasa? Esto es lo que siempre quise para ti. Me tiene victoria. Siempre quise llevarte a conocer el mundo. Sí. Montada en mi caño. Mi caño de acero. Águila de acero. Quiero hacerte sentir el viento, el viento en tu cuerpo. Ay, no puedo más ahora. Ahora, Águila de acero, ahora. ¡Ah! ¡Ah! Solamente la ruta del amor lleva a las almas a unirse definitivamente. Sin embargo, a veces, esa unión es excesiva y resulta ser motivo de asfixia. Ahora, Águila de acero, ¿qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En la vida no es fácil encontrar un verdadero amigo. Mucho más difícil aún es encontrar un enemigo contra el que valga la pena luchar. Lauro Das Pedras es un hombre afortunado, porque su peor enemigo y su mejor amigo coinciden en la misma persona. ¡Vecinos! ¡Vecinas! En el próximo sábado, en el Club Social y Deportivo La Esperanza, se presentan por última vez, Caracara. ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Los viejos enemigos de la pelea final entre Volkswagen y ¿qué les habla? ¡Polo negativo! ¡No! ¡Jubilados y niños! ¡Niños! ¡Gracias! ¡No hay ningún pendejo! ¡Nadie! 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 ¡Sí! ¿Y qué querés con este tiempo? Era un día bárbaro, no entiendo nada. Era un día maravilloso, que tuve que poner factor 35 para no quemarme. Y mirá, llegamos acá y mirá cómo se puso el tiempo. Y los perros van a salir a la calle. Grima, sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir? No, no. ¿Qué quiere decir? Allá está aclarando, mirá. Sí, está bien. Ahí, 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 ahí. No, ¿dónde está? Mirá. Sí, no puede ver con eso. Ahí hay una claridad enorme. Vamos para ese lado, a ver si... Si viene alguien. No, no sé. Con la muerte del actor Juan D'Artesi y la actriz Calu Rivero durante la filmación de la película La Ruta del Amor ya suman 20 las parejas muertas de esta insólita manera. Como en los casos anteriores, los labios de la pareja quedaron sellados en un beso letal. No lo puedo creer. Estuvimos con él un sábado y mira cómo terminó. Tranquila, Peppa, tranquila. Las autoridades están convencidas de que esto recién empieza. Bueno, basta, Peppa, de llorar. Es mi marido, el que se murió está llorando vos. Basta. Bueno, no lo puedo creer. A mí me da pena esa chica. Mirá, la pobrecita. Ay, ¿por qué no pagan eso ya? No, ¿cómo pobrecita? ¿Tiene por qué chupañarlo de esa manera el marido de Alicia? No, pero es actriz. Pero es actriz, es una strola reventada. ¿Qué actriz? Actriz la pindosa. Pero paren, paren un poco. Es el marido de Alicia, por favor. Sí, estoy bien. Es raro pensar que la gente pueda morir por dar un beso. Estaño mi casa, estaño mi cama. Estaño los besos de Puka. Con la muerte del actor D'Artesis y la actriz Rivero, ya son 20 parejas muertas del mismo modo. El sistema no encuentra ningún patrón. Se trata de parejas totalmente distintas. Catrimonios, parejas amantes, gays, esterosexuales, bueno, de todo tipo. Pensamos que podría ser un envenenamiento en masa. Todavía no tenemos el producto que podrían haber usado los muertos. Dentro de los muertos hay gente que es vegetariana, gente que come carne, en fin. No hay patrón. La tortuga ha salido debajo de la maceta. Con ese ritmo, en seis meses va a haber 500 pelonios pegoteados diseminados por el patio. Hay que actuar ya, señores. El sistema va a encontrar un patrón. El Lauro, ¿dónde está? Ah, sí, está entrenando. Porque tiene una pelea con Volpana. Volga, no. No, no, Volga. Porque mató al violinista. Estoy dando explicaciones a mis superiores. No sé como sea, pero no va a venir, ¿eh? No, no, no creo. ¿Está volviendo alguna pista, Víctor? No, 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 se me juntó a humedad debajo del corazón. Vamos a trabajar. Te estoy diciendo, no te preocupes, se va a solucionar. ¿Cómo no querés que me preocupe? ¿Cómo no? Yo tenía otro plan, ¿me entendés? Yo lo había pensado distinto, Lauro. Yo dije, bueno, con lo que juntamos, primero pagamos los gastos y después repartimos 50 y 50. Y con mi parte, yo tenía ganas de, bueno, nada, de pagarme una noche de boda en un hotel lindo, nada más. ¿Cómo noche de boda? ¿De dónde es? Sí, es que... Es que me caso, Lauro. Con Rosita. Nos vamos a cazar. Sí. Qué grande, viejo. Me gustaría ser el padrino a mí, ahí en el altar, vos, ella y a un costado, yo estaría bueno. Mirá, Lauro, en realidad lo hablábamos con Rosita ya, y no va a poder ser, Lauro. No vas a ser el padrino. Claro, está bien pensado. Está muy bien pensado. Yo hubiese hecho lo mismo en tu lugar. Por favor, lo bien que hacen, bien, bien. Estás muy bien pensado. Eso es sensate. Entendeme lo que te quiero decir. Ser sensato. Eso, eso. Yo te felicito igual, ¿eh? Bueno. Pero se lo mereces. Vos, Rosita, Rosita y vos, son grandes, grandes talentos. Dios mío, eso es. Yo sabía que ibas a entender. Claro que sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No voy a entender. ¿Qué te pasa? ¿Somos míos? ¿O qué? Me está aclarando, ¿eh? Qué extraño, no hay tele. Ya no hay palomos en la ciudad. Sí, no hay. Bueno. Comisario. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ah, sí. ¿Se acuerda que el otro día, en la calle, cuando estábamos persiguiendo al violonista, usted me dijo algo? No. Sí. Usted le dijo que la mala suerte de Lauro mata y que yo, más que nadie, tenía que saberlo. No entiendo por qué me lo dijo. ¿Sí? No, estamos en el favor del combate. Yo soy un cabrón, así que no le doy importancia, Vite. Gracias. Nos vemos. Vitele. ¿Sí? Olvídese. Sí. Ah. Gracias. Como todos ustedes sabrán, han sido encontradas muertas varias parejas a consecuencia del intercambio de besos apasionados. Según el informe del Ministerio de Salud, la mezcla de las salivas entre los intervinientes en esos besos es la causa de la muerte. Por eso le pedimos a todos los ciudadanos que se abstengan de darse besos con otras personas. No se besen. Sigo con las noticias. Siente que se besa y se muere congelada. Uy, pa. Esto sí que es difícil de entender, ¿eh? No, 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 no. No te vine a consultar nada, Fonseca. O no estás en ese nivel. Bueno, tampoco acá tenés el problema de dar besos, ¿no? ¿A quién se los vas a dar? Pero. Aunque me dijo el mono. Que te daría un besito, un piquito. No, no sé. Pero no se lo dé. No. Sigamos ahora con el diario de Laurita. ¿Dónde estábamos la vez pasada? A ver. No te pongas las manos en la oreja. Escucha bien. Uy, hay un dibujo acá. Ojo, ojo, ojo. Mi corazón está roto. Ya no puedo seguir esperando que vos cambies. No se puede vivir en este infierno de golpes y heridas, dice Laurita. Mis heridas ya no se curan. Y acá está el dibujo. Un dibujo íntimo que hizo Laurita. No sé si lo ves desde ahí. ¿Lo ves? La dedicatoria, bien dibujaba Laura, ¿eh? Para mi amor, Manuel Álvarez. De quien soy toda suya. Ah. Manuel Álvarez, era novio. No sos vos, Fonseca. Pero, ¿y qué, qué? Qué buen órgano, ¿eh? La verdad es un buen tamaño. No sé cómo le dirían en el barrio, pero esto es prominente, a mi entender. ¿Y lo tuyo cómo está? Ah. No me lo querés mostrar. Tanita, vení, vení. Mira esto. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Hay que reconocer que esta pendeja tiene huevos. Nunca vi a nadie hablar con tanto respeto de Babilón. Lo puso en el lugar que corresponde. Estamos en la página de Cultura, no en las policiales. Y habla de vos, ¿no? Ese, la chica me reconoce como maestro. Tendrá muchos huevos, pero bastante boluda. Se cerró la puerta a la suegra y encima perdió el marido, ¿no? ¿Y vos te diste cuenta que ese marido te mira a vos? Bueno, igual eso no alcanza. El pibe no tiene huevos para bancarse todo esto. Y si lo vemos al revés, él también tiene su carga. Es fiscal. Trabaja con la policía. Y encima es casado. ¿Vos lo aceptás con esa carga? ¿Vos lo aceptás con esa carga? Hola, Fran. Quería saber cómo estabas. Te extraño. Me gustaría que volvieras a dormir a casa así. Tu mamá está muy enojada conmigo. Te quiero. ¿Y cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, besos no. ¿Me viste a la tele vos? No, no, pero eso es para besos en la boca. Mamá, no está en mis planes darte un beso en la boca. Sí, hablando de planes, me parece que es hora que vayas a tu casa. ¿Vos cuánto hace que tenés esa ropa? No, no puedo volver a mi casa. Cualquier cosa me compro algo por ahí, pero no, no puedo volver. El daño que me hizo esa pendeja, mirá, no quiero ni hablar, ¿eh? ¿Puca? No, ¿quién va a ser? No, pero Puca es buena mina. Lo debo haber hecho, pero sin una mala intención. No desviendas a esa perrita porque te vas con ella a la cucha, ¿eh? ¿Qué pasa? No sabes lo que te quiere tu madre. Vos no tenés ni idea. ¿Estás hablando a mí o le estás llamando a otro? Vení, vení que te quiero mostrar algo, vení. Acá está tu papá. Yo estaba en una época de cambios. Había cambiado de casa y ahora estaba a punto de cambiar de traje. Era el momento de averiguar si la ropa de mi padre me quedaba grande. Se quedó perfecto. Bueno, ¿vos sabés que tengo algún recuerdo de la muerte de papá? No puede ser, Frank, porque vos eras muy chiquito. Papá estaba... estaba con una investigación. ¿Qué caso era? No sé. Porque no me acuerdo y además no quería que supiéramos porque era un... Estás mejorando, ¿eh? ¿Eh? Estás mejorando. De cada seis palabras, dos son mentiras. Antes eran las seis. Que paz. Lina. Bueno, es suya. Se puede ser un llavero. Trabajó muy bien con el caso del violinista Petona. Además, un tiro inolvidable. Gracias, comandante. ¿Qué pasa, Jansen? Voy a serle absolutamente honesto, comisario. Este lugar me hace acordar a la casa de mi tía Olga. ¿Tía Olga? Ajá. Olor a fritura, humedad, la ducha no anda. ¿Qué le pasa? Participó de una persecución. Un cadáver. ¿Qué más quiere? Pero ese tiro. Ese tiro. Me pidieron que no le pegue al hombre. Soy un fraude. Este Jansen no es el mejor yo, ¿eh? Yo le respeto mucho. Le respeto mucho sus principios. Pero tiene una semanita para cambiarlos. ¿Qué traje? ¿Eh? El traje no lo he... No lo he siempre. ¿Qué traje no lo he siempre? Ah, pero no entiendo por qué tanto, por tanto. Vos sabías perfectamente que el tipo te cagaba. Ahí está, pegada esa prostituta, la pusita de su secretaria. ¿Él lo tenés? Mónica, no puede ser tan insensible, es mi marido. Era tu marido, Pepa. Te vas a sentir mucho más aliviada. Escuchame lo que te digo yo. Alicia tiene razón. Pepa, mirá. Al principio, es verdad, se te hace como un nudo, un hueco. Pero después lo llenás, eso. ¿De qué? ¿Me estás hablando? Lo llenás con... Con rencor, ese hijo de puta que me hizo cornuda. Ana, no. No digas eso. Dios te va a castigar y nos va a castigar a todas, ¿te ves? Dejate de joder con Dios. Meteré las pelotas llenas con Dios. Me estresás. No puedo creer que ya hay cinco famos vidas. Cambiamos de todo civil. Te cornudas a viudas. Es verdad. Es horrible, la muerte. Bueno, desde nuestra última reunión, la cantidad de parejas muertas se duplicaron. O las cosas pasan demasiado rápido o el sistema es demasiado lento. Se brinda ropa. Antigua. Lo brinda. No tenemos ninguna pista, ningún sospechoso. No sabemos exactamente la causa de las muertes, ¿no? Tal vez no sea un hecho criminal. Podría ser un virus, una epidemia. Zamora, bien. 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 Chander, ¿lo acompañaste a la puerta? ¿Y hace arregla todo el papelerío para que lo pasen a tránsito? Zamora, gracias por los servicios. Extraordinario. Mira, Guillermo Tell. ¿Cómo va? ¿Bien? Claro, bienvenido. ¿Ah, sí? Gracias. Bueno, vamos a ponernos a trabajar ahora. No, no, un segundito, ¿no? El motivo de mi visita no es profesional. El sábado que viene es mi última pelea de catch y entonces vengo a vender entradas. Ahora, Laura, un momento. Hay 98 muertos. Los medios están incendiados ya. Nos están persiguiendo. Estamos presionados. Quieren vender entradas. A ver, un segundito. ¿Y de todos qué? No, 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 dame una porque estoy más solo que un perro. Te agradezco profundamente, Laura. ¿Cuántos han listo? 30. 30. 30. ¿Cuánto más? Me quedo en 26. ¡Eh, hey, hey! ¿Por qué no invitas a todos que vengan? Te haces cargo, ¿no? Está bien, está bien. Dejá de ir a entrar. Espera, espera, espera. De acá lo dejo. Bueno, va. Muchas gracias. Podemos ir, por favor. Si querés lo podés pagar en cuota, lo que quieras. No te preocupes, te agradezco. Vamos a trabajar. Eso, de todas maneras, entre dos horas me reúne con ustedes si quieren. ¿A dónde vas? Allá voy. No, pues, bueno, bueno, nos encontramos en dos horas. Nos encontramos en dos horas. ¿Qué dije antes, che? Bueno, muchachos, en dos horas nos encontramos. Por favor. Clay estaba obsesionado con el caso de los besos mortales, pero mi cabeza estaba al otro lado. La conversación con mi madre me había llenado de dudas. ¿Qué estaba investigando mi padre cuando murió? Bueno, esa información debería estar en el cerebro mágico de ICC. Bueno, chicas, entonces quedó claro, ¿no? Si bien sabemos que los besos no es nuestra principal actividad, nada, no se le puede dar nada de besos a nadie, sin importar quién es, porque es peligroso de verdad, ¿sí? ¿Y al alcalde? ¿Tampoco le pueden dar? No, no importa si es el alcalde, el obispo, el gobernador, a nadie, absolutamente a nadie, en serio. ¿Y sexo oral tampoco? No, sexo oral en principio no, no habría problema. Según los informes del Ministerio de Salud, el problema es saliva con saliva, o sea, que sería el tema de los besos, ¿sí? Ah, en serio, es peligroso de verdad, es que me presten atención y que me hagan caso. Me voy un segundo porque no voy a parar, ¿está bien? Bueno, dale, Rondanda, igual entonces ya terminamos. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿Qué pasa? Estoy en una reunión de trabajo, ¿qué? Gracias, ¿qué querés? No, me escapó un ratito del laburo, ahora tengo que volver. Te quería decir que todo lo que hablamos en la cena otra vez, este, quiero que se lo vuelva a repetir y que lo podamos seguir. Lo de los besos, decís. ¿Querés que nos besemos? No se puede. Acabo de tener una reunión y me dijeron que no se puede besos, nada de besos, besos no. Nadie se va a morir por un beso. Sí, 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 nos podemos morir, es muy peligroso, no se puede, podemos otras cosas, sectoral, llevo un pete, pero besos no. No, mira, vos me podrás decir que yo soy antiguo, pero un gran amor empieza con un beso. Bueno, entonces vamos a tener que postergar esto del gran amor, porque hasta que el caso no se resuelva, no se puede dar besos, nos podemos morir. Hay besos que matan, ¿entendés? Anda, después hablamos. ¿Cómo le va, doctor Vitelli? ¿Me dijeron que me estaba buscando? Sí, sí, lo estaba buscando, por favor. Cierre la puerta y venga. Sí. Bueno. Tengo un problema con la computadora. Estoy buscando información sobre la muerte de mi padre, como Vitelli. Y no figura nada acá. No hay ningún informe policial, ni tampoco figura en qué caso estaba trabajando. Qué raro, porque si la información está, debería aparecer. Si la información está, debería aparecer. Déjeme programar. Sí. La verdad, no hay nada. No es extraño. ¿Y esta información está clasificada de otra manera o tiene otro nivel de seguridad? No. Si así fuera, el sistema me avisaría que hay información en la base de datos a la que no tengo acceso. Pero acá parece que no hubiera nada. Déjeme probar algo. Sí. Acá está, fíjese. Había información, pero la borraron. La borraron. La borraron. ¿Y se puede saber quién la hizo? Quiero decir, ¿de qué terminal se hizo? ¿Cuándo fue? Son muchas preguntas y todas tienen una misma respuesta. No se puede saber. Pero puede estar seguro que el que lo hizo tiene una clave de máxima seguridad. No se puede saber. La propuesta inconmensurable de nuestro país. Las propuestas para las mejores vacaciones. Y todo lo que nuestra patria grande tiene para dar. En la Feria Internacional de Turismo. Un programa especial de Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Este domingo a la medianoche por Canal 9. ¿Qué envío? Quiero. 27. Son buenas. Bien. ¿A usted? Me puede estutear igual, ¿eh? En serio. No, prefiero así. 27 mesas. ¡Saguirre, mi amor! Estamos acá en la cocina. Truco. Disculpe, ¿eh? No, no hay problema. La van ya. Está bien, comisario. Estábamos jugando afablemente con su esposa. Su traje. No me gusta. Sí, me lo dijo el comisario. No lo entiendo mucho. Es especial. Es raro. Muy chonís. Sí. Gracias. ¿Qué tal, querida? Bien. ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? Hació la facultad. Ajá. Y busqué unos apuntes. Ajá. ¿Jansen? Entrada a la facultad, 14 días. Permaneció allí hasta las 14.40. El apunte que compró fue Introducción al Derecho Romano. Después caminó con un compañero hasta la pared del 93. El colectivo llevó aproximadamente 14.48. Un compañero, mi vida. ¿Quién? Mario. ¿Mario? Mario Villar, 27 años, caucásico, 1 metro 75. Le faltan 16 materias. Trabajo en el centro de estudiantes. Un revoltoso. Un telonio, sí. ¿Y qué más hiciste hoy día? Me bajé del colectivo, pasé por la verdulería, compré duraznos y vine para acá. Ajá. ¿Qué pasa, mi amor? Nada, precioso. Nada, simplemente soy un marido que se preocupa por la actividad de su mujer, nada más. ¿Cómo va aquí otro? ¿Me permite, comisario? Sí, claro. No eran duraznos. Eran damascos. No eran duraznos. No eran duraznos. No eran duraznos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Qué no tomas más o es qué? ¡No! ¡Agua tomo! Tengo una pelea, estoy entrenándome fuerte. Se está cambiando de piel vos. Sí, sí. Qué grande, ¿no? Sí. Pertenece a Bábilo en ese traje. Le quiero decir algo, Frank. No me gusta nada lo que está pasando entre vos y la tanita, ¿me escuchás? Nada. Este lugar es de Gabriel y mío de la tanita. No es tuyo. Vos sos un turista acá. Eso sos. No me gustaría ver la tanita sufriendo, ¿vos entendés? No me gustaría, ¿eh? Manchada la corbata. Qué estuco esto. Estuco. ¿Sangre? ¿Vos sabés en qué estaba trabajando mi viejo cuando murió? Tu hijo estaba detrás de un narcotraficante colombiano, mirá vos. ¿Y vos estabas trabajando con él? No, yo no estaba trabajando con él. Se cortó solo. Se cortó solo. Qué raro que se cortó. Sí, sí, sí. Ah, mirá bien. Si no, a lo mejor alguien de su entorno estaba involucrado, ¿no? ¿Vos qué estás pensando? Nada. Nada. No estoy pensando nada. No estoy pensando nada. Sí, sí. Pero, bueno. Chao. Chao, chao. ¿Querés más vodka? Volvágen y Rosita quieren hablar con vos en Camarina. ¿Te buscabas? Sí, pasa. Bueno, vea, te llamamos porque queríamos decirte algo. Decíselo vos, Rosita, dale. No, decíselo vos. No, no, dale, decíselo vos, dale. Bueno, queríamos decirte que pensamos bien y queremos que seas el padrino de nuestra boda. Bueno. ¿Estás seguro? ¿Cómo? Lo masticamos bien. Y conocemos las consecuencias. Sí, pero... Pero mi mejor amigo sos vos, Laurita. Y vos, vos también. Alquiló el frac, ¿no? ¿Cómo? Claro que sí, dale. A ver si lo conseguí todavía. Gracias. ¿Pero oye vos? ¿Qué? Estoy cerca. Gracias. 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 Anoche encontraron cinco parejas abotonadas más. Y van a encontrar muchas más. Ah, quería felicitarle y agradecerle. Es un trabajo impecable con el seguimiento de mi mujer. Muchas gracias. Me parece muy simpática. ¿Quién? Su mujer. Tengo que saber si la mano se me siguió nada más. Siguiendola, la encontré muy simpática. Quiero agradecerle porque usted me da vuelo y me da violeta. ¿Qué? Que puede contar conmigo para lo que necesite. Estuve pensando en lo que me dijo el otro día sobre ICC, que no se siente cómodo. No me importa, ICC. ¿Cómo no importa, ICC? No importa usted. Si usted está cómodo conmigo, yo estoy cómodo conmigo. A propósito, ¿noto? Sí. Me cambio el traje, como usted me pide así. No, no me termina de convencer. ¿Podemos ser amigos por un momento nada más? Sí. Permiso. ¿A usted no le molestaría usar este traje? De ninguna manera. Eso, ¿no? A un hombre se lo mide por el traje que calza. Y su inspector Jansen se ganó el mayor trofeo que Clay podía conceder. El traje blanco de Gunman. Con su última Clea, Lauro estaba dejando a un lado el traje de polo negativo. Se estaba convirtiendo en otro tipo de... Ahora que no está Volkswagen, quiero decirles lo que yo he decidido. He decidido, ¿por qué no decirlo? Donar la parte de la retribución de hoy. Estoy seguro que ustedes, como yo, van a aceptar este regalo que él merece. Porque él es mi amigo. Es el mejor amigo de mi vida, como son ustedes. Porque ustedes también son mis amigos. Los amigos que hemos luchado, peleado, arriba y afuera del ring. Hoy me retiro. Y me alegro muchísimo que ustedes acepten esta donación que van a hacer para el regalo inmenso que va a recibir Volkswagen de parte nuestra. Vamos, muchachos. Vamos hacia el ring. Vamos a demostrarle quiénes somos. Vamos, vamos. Adelante. Amigazos. Queridos míos, queridos míos. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Vamos. Vamos. Volkswagen no llegaba y la pelea de fondo se estaba convirtiendo en un combate más largo que la guerra de Troyes. No llegamos más. Esta costumbre tuya de que te metés en el baño y no salís por una hora. Bueno, 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 bueno. Ya está, Rosita. Ya está, ya está. No me pongas más nerviosa de lo que estoy. Bueno, bueno. Bueno, mi amor. Bueno. Tranquilo, tranquilo. ¿Estás bien? Sí. Lo que pasa es que cuando voy a pelear siempre me pongo así. Yo también estaba entrando en un nuevo traje. Lo que ganaba en elegancia lo estaba perdiendo en cordura. Yo habitaba el saco de mi padre y mi padre toda mi cabeza. Yo habitaba el saco de mi padre. Para mí, el cómic no formaba parte de la literatura seria. Hasta quedé con uno que revelaba en un par de dibujos, en unas pocas palabras, la clave para descifrar la muerte de mi padre. La clave para descifrar la muerte de mi padre. ¿Por qué no hay nada sobre la muerte de mi padre en el sistema ICC? Es información clasificada. Yo soy fiscal de la Nación y necesito tener acceso a esa información. Como fiscal de la Nación tiene acceso a la información de lo que está investigando. Y usted no está investigando la muerte de su padre. ¿O me equivoco? Esa información no está clasificada. La borraron. La borró alguien que tiene acceso al máximo nivel de seguridad. ¿Me estás diciendo que yo borré esa información? Antes de que sea mi CC, todos archivaban carpetas. Encontrar o buscar algo era muy complicado. Pero había románticos, como yo, que guardaron algunas. Las borradas las piernas. La horucks sensor. La borraron. Esto es lo que te buscan Títulos que los consagraron Especial Televisión por la Inclusión Miércoles, 10 de la noche, Canal 9 Bueno, amor, te voy a dedicar Ay, ojalá que ganes Me encantaría No, mi amor, pero no puedo ganar La pelea ya está pautada Es la pelea despedida de Lauro Tiene que ganar él ¿Pero cómo que tiene que ganar? No puedes empatar Cómo te quiero Cómo te quiero Qué linda sos, ¿eh? Dame un beso No, 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 pará ¿Se puede? Vivamos el peligro, no importa Con el segundo Esta es el informe de balística La bala salió del arma de Hablo de las piernas Otro minuto La verdad, Lauro no tiene nada que ver, tuvo mala suerte Tenía una mira, un colombiano, y disparó, y disparó como dispara Lauro Rebotó en tres lugares, clipe carambola, y terminó en la encolación de tu vida Ahí está todo Too much time Too much time But why Fíjense, volvá bien acá Estamos esperando todo el público adentro y vos ahí Pero qué tan locos, ustedes se están besando ahora ¿Quién? ¡Volvá bien! ¡Volvá bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi amigo está muerto! Lauro, que mata, viejo Que mata, lo digo yo y la gente que lo conoce Te mata Y vos Vos sos el primero que debería entender eso Por eso el otro día te decía que la mala suerte de Lauro Te mata Comisario Otra pareja muerta Hasta hoy, la mala suerte de Lauro me ve resultado simpática Pero ahora estoy empezando a pensar que puede resultar letal ¿Fue la mala suerte de Lauro lo que mató a mi padre? ¿Qué mató a Bolsujáe? ¿La mala suerte de Lauro? ¿O un plan diseñado por una mente perversa que la policía no podía identificar? ¿Ustedes escucharon la historia del DENT-ADESIS-34? El DENT-ADESIS-34 fue un adhesivo que se utilizaba en prótesis dentales Al principio funcionaba bien Pero después lo que descubrieron era que irritaba las vías respiratorias Y solidificaba las mucosas Entonces, al entrar en contacto con la saliva de otra persona Era como un pegamento Quedaban asfixiados Y morían al instante Ay, no te puedo creer, qué horror Es que es la combinación del ADN con la salida de esta gente Por ejemplo, en un beso prolongado, apasionado Que era letal Perdóname, Moni Pero no entiendo igual qué tiene que ver esto con nosotras, ¿no? Yo creo que sí entiendo Y me encanta Yo creo que podríamos encontrar la fórmula No sé si es difícil de hacer, ¿eh? Ahora, si nuestros maridos son fieles, está todo bien Ahora, si el tipo te está cagando Lo agarrás con la minita Queda pegado Se asfixia totalmente y muere Y lo agarrás con las manos en la masa, ¿entendés? No sé, podríamos suministrar el producto a cualquier persona Lejos de nosotros Que no tengan absolutamente nada que ver con nosotros Miles de muertes ajenas ¿Qué es lo que estás diciendo? Un montón de gente inocente va a morir Sí, bueno, pero ¿quién te quita el placer de agarrar a ese hijo de puta Mientras te está metiendo los cuernos? Ahí, en ese momento Si tuvieras que elegir a alguien para darle al último beso de tu vida ¿Quién elegirías? You're open your own doors I love you I can't touch you anymore I can't touch you anymore There's so much to hate you for Un día feliz I can't touch you anymore El beso You're open your own doors Esta mañana ha sido encontrado muerta otra pareja En esto que popularmente comienza a conocerse como la maldición del beso sellado Tengo la televisión y los políticos quemándome la cabeza Tengo la elite de la policía Que no se le cae una idea Si no entendemos por qué las mataron No podemos tener idea de quién lo hizo Me quiero separar ¿En qué sentido? Me quiero separar de vos ¿Pensaste en tener hijos? No, no se puede criar un hijo acá adentro ¿Por qué no buscamos un lugar para vivir juntos? ¿Viste que le falta una página acá? Tengo que hablar con Lauro Hoy es el velorio de su mejor amigo Mi viejo también Era su mejor amigo Y lo mató una bala de Lauro Y me lo tendría que haber dicho ¿Y ya vemos de las pedras? Nadie sabe nada Estoy muy bien donde está ¿Qué viniste a hacer acá? Cuando Gillespie venía a la ciudad Lauro lo pasaba a buscar y lo traía para acá ¿No sabías que tocó en el velorio de tu papá, no? Que raro, mi mamá nunca me lo contó Ah, no te lo contó porque no estuvo acá Ya estaban separados en ese momento ¿Estaban separados? Mi papá estaba separado Por eso nos fuimos a ese pueblo de mierda ¿Por qué no poder decir la verdad, carajo? I can't touch you anymore There's so much to hate you for I love you I can't touch you anymore 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 I can touch you anymore